Siempre las autopistas congeladas son un tema. Un peligro. Son un tema. Y sobre todo cuando es una vía y una de vuelta. Más encima, agreguémosle que el auto que va con la dashcam es un auto pequeño. Miren lo que viene enfrente. Y va rápido. Y va rápido. Pero él va con el control. Sí, va bien. Y de repente no. Se dio vuelta, hueón. Y es tres vueltas. Una juguera completa. Tres vueltas. ¿Se puede ver de nuevo? Se pasó. ¿Se puede ver de nuevo? ¿Se puede ver de nuevo? ¿Se puede ver de nuevo? Señor director. No, el otro patinó. Ah, el otro le salió peor porque era muy chiquitito. Sí, porque doblar hacia la izquierda, el que viene arriba, derecha en el caso de que va con la cámara. Mira, mira ahí al lado. Al lado no hay nada. No había para ninguna parte. Se ronció. Se ronció. Se ronció. ¿Ronció? Se ronció. Se ronció. Se ronció. Se ronció. Se ronció. Además que si el tipo quería, podría haberse tirado directamente a la verma del otro lado. Pero el ronceo no te permite tenerlo. Al lado no había nada. No iba para ninguna parte. Se ronció. No, ya sabía. Lo vi ronció. Sí, es como muy rápido para una carretera con hielo. Sí. Y sin cadena. El que iba con la cámara. Sí. Sí, demasiado. Menos mal que iba con la cámara. Vámonos a un estreno que viene este julio del 2013. Yo le digo Guillermo del Toro, el laderito del fauno. Muy gran amigo. Día cero, ¿no? Claro. O Hellboy. O Hellboy. Este español, cinematógrafo, director. Mexicano. Perdón, mexicano. Muchas gracias, perdón. Bueno, se viene el estreno de la película Pacific Rim. Weón, espera. Monstruos que atacan en un momento apocalíptico de la Tierra. Y ojo, a mí me recordó, y lo hice en el comentario cuando lo estaba viendo, Robotech. Porque los humanos van a generar robots que ellos mismos van a encontrar. Le cuento una primicia. Incluso Chile es parte de esta película. No. Estos monstruos van a atacar entre distintos puntos, digamos, de ciudades muelles, Valparaíso. De hecho, Chile va a construir su propio robot. Porque la única forma de defensa contra estas criaturas que nadie sabe de dónde salieron, son robots gigantes que las manejan una pareja. Weón, esta weá dice... ¿Se acuerdan que he dicho que vienen grandes películas? Weón, no olvídense de todo. Esta es la weá. Ya, weón. Ahora sí. Weón, la cagó. Pero está vendiéndose todo lo que pasa. No, es que el 2013, weón, viene demasiado cargado el cine. Weón, te pasaste. Es como Godzilla. Es resucitar esos mismos mitos viejos en Europa, Asia. Y obviamente, frente a las costas de Chile, se vienen estos monstruos. Y la humanidad, con su tecnología, hace robots gigantes. Hace cinco. Y Chile, uno de los fabricantes, por desgracia, para el paraíso que ha arrasado. Demuestra que ese robot falla. Exacto. ¿Por qué es Chile? No. Oiga, ya con Luis Felipe, weón. Qué chaquetero. Mira, viste, yo veo las armaduras y me imaginaba robotecas. En la parte 3. Oye, algunos dicen que este es el nuevo avatar. Ya están hablando de eso. Más o menos, claro. Del Toro, de hecho, siempre cuenta que estos personajes lo molestaban cuando es chico. Todos estos monstruitos. Por eso se ha abrigado el monstruo. Y él hizo un pacto de hacer estas películas de monstruos. Exactamente. Para que no lo molestaran más. Muy bien. Exacto. Weón, ¿sabéis qué? Yo la miré y te he escuchado que mejor creaban. ¿Sabéis qué era? No te pasaste. Mira, ¿te has escuchado? Es como Evangelos, los señores de anime. Pero como tu primera impresión. Exacto. O como Robotex, ¿cachai qué? Hombre y mujer son los que se mimetizan y los que ellos se mueren. Exacto, como Robotex. Es como el robot responde. Van dentro. Por eso se parece tanto a Avatar. Por ejemplo, ¿viste? Claro. O quizás como Robotex. Oye, espérese. Oye, fuera elección. ¿Sabes cuánto se gastaron en esta peliculita? ¿Cuánto? Casi 300 millones de dólares. El récord. Bueno, mira, un monstruo tiró uno de los robots. Gol. Viejote, pasate. Por lo tanto, debería recargar más de mil. Mezcla Robotex, Avatar, Transformers, lo que queráis. Y todo vale, compadre. Pacific Rim, estrelazo para el próximo año. Grande Chile. Grande Chile.